¡Hola a todos! Hola chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en Dawn of War Y bueno, pues parece que no salimos No terminamos de salir del planeta No paran de mandarnos misiones de para el planeta No sé por qué Una horda está acercándose a una de nuestras fundiciones automáticas Estas fundiciones nos permiten reabastecernos rápidamente Y lanzar ataques múltiples Podríamos perder esa ventaja si los tiranidos ocupan esta fundición Pues no vas a explicar lo de los ataques múltiples Porque hasta ahora yo no he visto ninguno de esos Uy, espérate, espérate, espérate Que estoy viendo una cosa que no me gusta nada Espérate que estoy viendo una cosa que no me gusta nada Tú pírate, tú entras para adentro Ahí está, así es como me gustan a mí las cosas No, eh... No, no... Ahí, vale ¡Desplegar! A ver, no sé... O sea, las misiones secundarias... Bueno, ya lo dije Yo todo lo que sea matar tiranidos lo voy a intentar hacer Pero no sé hasta qué punto es viable seguir así Porque, macho, parece que no terminamos de salir del puñetero planeta Entonces no sé si es que en este planeta la misión es más larga O yo qué sé Pero vamos, por ahora estamos parece que bastante atascados Día 15 O sea, 15 días Dentro del juego, por cierto Pero esta no es la misma misión que ya hicimos Esto no es lo que ya hicimos, gente Pregunto Porque a mí esto me suena ¡Ah! Estos no pueden... ¡Oh, shit! ¡Qué cagada! Vale, o sea, los grandotes estos no pueden meterse en edificaciones Pues a lo mejor tenemos que prescindir de ellos por eso Fuera tonterías Por mucho que molen y por mucho que estén Si... Si... Para usarlos necesitamos de... Eh... Bueno Perder la bonificación de... De... De las defensas Pues a lo mejor no merece la pena O a lo mejor merece la pena Dejar de llevar a los voladores Incluso convertir a todo nuestro ejército En ejército de... O al capitán Al capitán le podemos poner un fusil Si no recuerdo mal No sé, eso habrá que valorarlo Porque sí que es cierto Que los voladores últimamente Se nos mueren con demasiada facilidad Por decirlo de una manera sutil Entonces a lo mejor no es mala idea El intercambiar a unos por otros Vale Vosotros Para acá Y vosotros A este destino Pues sí, creo que va a ser la misma misión Que ya hicimos en su día Creo que va a ser exactamente La misma misión Tiene toda la pinta Por lo menos Por revienta No por lo estoy viendo A ver, romper esa cajita Por favor Muchas gracias Muy amables En comparación con los otros Revienta A revienta de una forma bastante Más eficiente Porque no se van tan a lo loco Retirada 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 Dejemos que vengan Dejemos que vengan Tenemos el apoyo De nuestros Fusileros No lo desperdiciemos Vosotros pirados Pirados no Piraros Dejemos que se acerquen Cuanto más se acerquen Más fácil será Reventarlos El enemigo Está destruyendo una estructura Que nos da exactamente igual Porque no la estábamos usando De hecho nos molestaba Vale Es la siguiente oleada Por donde viene Ah, vale Por ahí Pues si viene por ahí Estamos ya preparados Para ella Mírale, mírale 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 que bonito Mírale que bonito Mírale como vienen Tú ilusionados Ahí están A por ellos Vamos a atacarles Ahora sí LOL Que vienen los micros Todos los Mini bichitos esos Yo creo que les reventamos Gente Yo creo que les reventamos Por muchos que vengan Yo creo que les reventamos Pues yo creo que sí A los voladores Yo creo que nos los vamos A quitar de encima Es una pena Es que faltan unidades Yo es que En este juego Le estoy viendo que faltan Muchas unidades A ver si nos dan más unidades Vale Retirada 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 Nos tranquilizamos Esperamos que se acerquen Y en cuanto se acerquen Le reventamos De nuevo Compañero Claro que sí Hombre Madre mía Que bonito Mira tú Ese que bonito LOL Reventada Al canto Gente Reventada Al canto Y no tenemos Ah sí Que raro Que no tener Una de estas Vale Sacamos Metemos Y todo eso Se puede malinterpretar No me sé mal pensado Gente No me sé mal pensado Pensar siempre bien Pensar siempre bien En positivo No pasa nada Está todo planeado Vale 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 Y aquí Vale ya viene el boss Nos retiramos Gente Cuando viene el boss Es mejor retirarse Mira Mira ahí está El lector de mentes Este Vale A por él Perfectísimo Reventado Y el boss ¿Dónde está? Ah el boss era eso Ya está Esta victoria Será largamente Recordada En los salones De la gloria Pues Meduda mierda Bien hecho comandante Perder la fundición Supondría un duro golpe Para nuestras líneas De suministros Ya está Ya no hay más Podemos viajar Vale A ver Tenemos Meridian Que ya está Tranquilito Calderis Que tiene dos rayas rojas Y este Que tiene tres rayas rojas Interpreto que Tres rayas rojas Son más graves Que dos rayas rojas ¿No? Tiene toda la pinta Desde luego Bueno Pues vamos Uh Esta ametralladora ¿A ti te gusta Esa ametralladora? Tira para allá Compañero Tira para allá Menos mal Que se supone Que viajar por ahí Es peligroso No llega a serlo Y no lo hacemos Cada cinco segundos En orbita alrededor De una estrella En el exterior Del subsector Aurelia Su densa vegetación Lo envuelve En un halo de misterio Uh Uh Aquí van a querer Emboscadas por todos lados En su belleza salvaje Se esconde La llave De nuestra salvación Y las raíces De nuestra destrucción Que filosófico Comandante Hemos localizado El campamento Base tecno sacerdote Pero está en peligro Un pelotón orco Se dirige ahora mismo Hacia allí Claro Esto es una zona Muy vegetal Y se supone Que los tiránidos Convierten la vida digital En gránidos Más ejército tiránico Entonces Este 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 Planeta Les sirve a ellos Para crecer Enormemente Y aquí tenemos Un ataque tiranido Por aquí Otro ataque tiranido Por aquí Y un ataque orco Por aquí Vale gente Pues nada Like si os ha gustado Suscribiros Compartid por los de sus sociales Suponiendo que os de la gana Y en el próximo vídeo Pues tendremos más tiranidos Porque a los orcos Les van a dar un poquito por culo Ya os lo digo Ale Adiós